Y llegando a eso yo cuando inicié mi vida cristiana como joven yo me acuerdo el pensar nuestro muchas de las veces Estaba más enfocado en las emociones en nuestros servicios en nuestra iglesia que en lo que es la palabra de Dios o la verdad Yo si me preguntan a mí cuántas de las de los sermones me acuerdo cuando era joven y estaban en iglesia en casa Yo no me acuerdo de muchos de los sermones aún yendo a conferencias o acampamentos de jóvenes tampoco me acuerdo de qué se enseñó Pero lo que sí me acuerdo son las emociones que uno sentía cuando pasaba hacia enfrente a un llamamiento le decían un llamado al altar Y uno pensaba pues se siente bien se siente bonito entonces tiene que ser la presencia de Dios que está haciendo algo en mí Y muchas veces se nos explicaba y fui a una escuela bíblica en Dallas que también se enseñaba mucho Y que un momento en la presencia de Dios puede cambiar todo No sé si ustedes han escuchado algo de tipo de eso de como lo dije Y muchas veces se nos olvidaba y no nos enfocábamos en poder enseñar lo que era la palabra de Dios precisamente Precisamente y porque lo que pensábamos que cambiaba el corazón del hombre era el momento aquí Y no el momento donde están ustedes ahorita escuchando lo que dice la palabra de Dios Y pudiendo entender ahora aplicar nuestra vida y ver transformación No fue hasta muchos años después que me di cuenta que esta manera de pensar no era una manera saludable o sana Y necesitaba cambiar mi manera de ver la palabra de Dios y de ver lo que es un servicio De ver que de qué se trata bíblicamente la reunión de los santos y para qué es Por qué nos dio Dios este momento para estar juntos Y este momento Dios nos ha dado para estar juntos para recordar, para alabar, para cantar Pero más importante también para poder estudiar juntos la palabra de Dios De hecho el decir que un momento en la presencia de Dios cambia todo Pues un creyente debe de estar en la presencia de Dios todos los días No porque llega la oración pero porque el Espíritu Santo recede en nosotros Entonces la presencia de Dios está contigo cada minuto del día si eres creyente ¿Me explico? Pero lo que necesitamos poder hacer es llegar a aprender o estar bien con la verdad de lo que es la palabra de Dios Y reconocer que lo que Dios utiliza para salvar y lo que Dios utiliza para transformar es la palabra de Dios Entonces nosotros como iglesia somos Grace Tenemos valores que nosotros utilizamos como brújula que nos llevan hacia donde vamos a llegar Son partes de nuestra enseñanza, son parte de nuestra cultura Que ayudan a formar quienes somos nosotros como iglesia o organización Entonces para nosotros la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios es uno de nuestros valores que nosotros guardamos Porque la palabra de Dios iglesia es lo que cambia La palabra de Dios es lo que transforma, la palabra de Dios es lo que salva El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que no se avergüenza del evangelio Porque es el poder de Dios hacia la salvación Pero nosotros primeramente tenemos que establecer que es lo que creemos sobre la palabra de Dios Para poder vivir dentro de la palabra de Dios Y nosotros lo que creemos como iglesia lo podemos ver en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 Si pueden abrir sus biblias o pueden seguir con nosotros aquí atrás No se escucha las páginas Es un olor fragante hacia Dios para escuchar las páginas Dice segunda de Timoteo 3 versículos 16 y 17 Dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Para toda buena obra Y lo que dice el apóstol Pablo aquí y inicia con esto es que toda escritura es inspirada por Dios Ahí de aquí nos vamos a basar de lo que vamos a enseñar hoy Porque la palabra inspirada en el griego significa Es una palabra que se dice teonabstus y significa literalmente un aliento de Dios Es directo, un aliento directo de Dios que llegó hacia las páginas Y por causa de eso, por causa que es inspirada por Dios Sabemos de quien viene Uno puede decir que los autores mientras que estaban escribiendo No estaban en ninguna tranza Pero el Espíritu Santo los estaba guiando a escribir cada palabra que el Espíritu Santo quería que escribieran Y eso es como la palabra de Dios nos llegó a nosotros De hecho el apóstol Pablo aquí está hablando del Antiguo Testamento Pero luego después vemos que Pedro y Pablo y los apóstoles en el Nuevo Testamento Están dando crédito a las epístolas y a los evangelios que fueron escritos como palabra de Dios Dentro de estos libros y cartas Entonces nosotros llegamos a la palabra de Dios y vemos primeramente de quien llegó De quien, como nos llegó la palabra de Dios y de quien viene Y nosotros podemos ver por causa de esa palabra teonabstus El propósito de Pablo de escribir y de utilizar esa palabra Es comunicar que la palabra viene directamente de él Entonces si viene de Dios quien es perfecto y Dios es verdadero Sabemos que la palabra de Dios si viene de él Ahora la siguiente cosa es que es verdad Y en las manuscripturas originales creemos y sabemos que la palabra de Dios es sin error Es sin error Porque la causa por la cual nos llega perfectamente es el autor quien nos dio la palabra Y ese es Dios mismo Si es inspirada por Dios y Dios es perfecto Es decir que cada palabra que resultó no puede tener error porque Dios es perfecto Dios quien es perfecto no puede ser algo imperfecto Y Dios quien es verdad nunca puede dar algo que es mentira ¿Si me explico? Entonces por llegar a este versículo nosotros podemos ver que la palabra de Dios Como es inspirada de Dios nos llega sin error Y lo que vemos dentro de esta escritura es que es útil para enseñar Enseñar básicamente es decir que nos llega nueva información Nos llega nueva información La siguiente cosa es que nos reprende Ahora que nos ha llegado nueva información Esta nueva información nos dice que estás mal en esta área Y nos reprende, nos da convicción Nos lleva a saber que estamos mal Y luego para corregir Esto es lo amoroso de Dios Porque Dios el Padre no solo nos dice que estás mal Sino te dice donde estás mal y como corregir donde estás mal Por eso dice y para corregir Entonces ahora Dios nos da la información que necesitamos Por la enseñanza, por causa de la enseñanza Nos reprende y ya que nos reprende nos corrige los pasos Y luego al final para instruir Porque Dios no nos puede instruir cuando nosotros andamos en malos pasos Primero nos tiene que reprender Nos tiene que corregir Y ya andando en el camino correcto y verdadero Ahora Dios puede empezar a construir o a instruir Nuestra vida en las obras justas que Él ha preparado para nosotros Para poder vivir Me encanta Porque eso es todo lo contrario que nosotros hacemos como papás Porque muchas veces llegan nuestros hijos Y dicen papá puedo hacer esto No ¿Por qué? Porque dije ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso No es no ¿Por qué? Pues porque yo dije mi hijo Y nunca nos decían por qué Nunca nos corregían Si no era te voy a dar Mira Te vamos a dar una paliza para corregirte Pero nunca me decían qué hacer Solo No Que muchos de ustedes aquí ya conocen eso Si son hijos Han escuchado sus papás Los que son papás Ya lo han dicho Y lo escucharon con su papá Pero lo padre de De tener un Dios tan sabio y amoroso Como nuestro padre Dios Es que Él no solo nos da enseñanza Sino esas enseñanzas para reprender ¿Sí? Hay necesidad de decirte Estás mal Y luego te corrige Ahora mira aquí están los pasos Y luego te instruye Ahora vamos a madurarte En la forma y en el ejemplo de Jesucristo Que quiero que tengas tú en tu vida Pero al decir eso Podemos decir que la escritura Es inspirada de Dios Viene de Él Que las escrituras Son también sin error Que las escrituras tienen autoridad ¿Por qué? Porque el autor es Dios Si son inspiradas por Dios Entonces su autoridad No viene del apóstol Pablo Su autoridad no viene de Pedro Su autoridad no viene de Moisés Sino viene de Dios Porque es inspirada de Él ¿Sí me explico? Y que es suficiente para todo en la vida Es suficiente para todo en la vida En segunda de Pedro 1.20.21 Pedro habla también sobre esta inspiración Él dice esto Dice Pero ante todo sepan esto Que ninguna profecía de la escritura Es asunto de interpretación personal Pues ninguna profecía fue dada jamás Por un acto de voluntad humana Sino que hombres inspirados ¿Por qué? El Espíritu Santo Hablaron de parte de quién De Dios De nuevo Pedro está comentando lo mismo Que escribió Pablo Que la escritura no es un No se trata de la interpretación del autor Sino se trata del Espíritu Santo Quien les dio el aliento de Dios Para poder escribir toda profecía y palabra Y hablando aquí profecías Profecía está explicando Pedro Que es la palabra escrita que viene de Dios Hacia nosotros De eso está hablando Entonces sabemos cómo viene de Dios Es algo sin error Sin error Si nosotros creemos que la palabra sin error Es muy importante nosotros como iglesia Toda la iglesia No estamos hablando ahorita solamente de Somos Grace Pero la iglesia universal Que nosotros como iglesia y como creyentes Tengamos un amor Una pasión Y un querer de estar y estudiar La palabra de Dios Quizás uno no puede leer Ellos lo pueden escuchar Quizás a ustedes no les gusta escuchar Pues pueden leer Pero es necesario que nosotros como iglesia Tengamos como valor Que la palabra de Dios es verdad Yo he estado en diferentes lugares Diferentes iglesias Y me acuerdo en una iglesia Nos dijeron La palabra de Dios Si tiene errores Pero es infalible ¿Correcto? Tiene errores Pero es infalible Y digo Eso ni cuadra Porque si tiene errores No puede ser infalible Porque si tiene errores Va a ser falible Porque donde están los errores Ahí va a caer ¿Si me explico? No Para que sea algo infalible Tiene que ser sin errores Y es por eso que lo creemos Porque viene de Dios Nosotros guardamos Que la palabra de Dios Es importante para nosotros Porque es verdad Y porque viene de Él La segunda cosa La palabra enseñada Aquí dentro de esta porción De la palabra enseñada Vamos a estar hablando Sobre la forma Que nosotros Deseamos poder comunicar Y explicar Y predicar La palabra de Dios Y nosotros decimos Que queremos poder Predicar la palabra de Dios De una forma Expositivamente Una forma Expositivamente John MacArthur Dice que Predicar de tal manera Que el significado Del pasaje bíblico Se presente Completa Y exactamente Como fue planeado Por Dios Eso es Una manera De explicar Que significa La predicación Expositivamente Es exponer La mente De las personas A lo que Dios Quiso escribir Y comunicar No es Pararnos aquí Y darnos Y darles 100 historias De nuestra vida Y luego decir Ah Y este versículo Cuadra con esta experiencia Porque no se trata De nuestra experiencia No se trata De mis opiniones Si no se trata De las escrituras Si han estado Con nosotros Por más de Dos o tres meses Se han dado cuenta Que cuando alguien Se para aquí Enfrente Y predica La palabra de Dios Resulta De la palabra De Dios No le estamos Dando la historia De la vida Si no Les estamos Explicando Versículo Por versículo Que significa El pasaje Es exponer La mente De las personas Hacia el contenido Que está En la carta O el libro Y el propósito Que Dios tenía Para escribir Esto Juan Calvino Dice que La predicación Es la exposición Pública De las escrituras Por el hombre Enviado por Dios A la que Dios Mismo Está presente En juicio Y en gracia Está presente En juicio Y en gracia Entonces Lo padre De esto Es que cuando Llega la palabra De Dios Cuando llega La verdad Trae convicción Y cuando Trae convicción También la palabra De Dios Nos lleva A la gracia Que es favor Inmerecido Inmerecida Que estudiamos La semana pasada Nos lleva Hacia la gracia Para la salvación O para la santificación Otro teólogo Packer Dice que Un sermón Es la proclamación De la palabra De Dios Solo si el texto De la palabra Se expone Y predica Con precisión Él dice Que es solo Un El sermón Solo es una Proclamación De la palabra Si está predicada Precisamente Y eso Tenemos como Valor El poder Enseñar La palabra De Dios Precisamente Pero de una Manera Que todos Podamos Entender Lo que Está Escrito Un ejemplo De esto Está en Neemías 8 5 El 8 En el libro De Neemías Neemías Tuvo La visión De reconstruir El muro De Jerusalén Porque en estos días Y en este En este tiempo Si tu ciudad O tu país No tenía Un muro Pues cualquier Otra Cualquier Otra persona O otros Podrían entrar Y hacer lo que Quisieran Con esa ciudad Porque no tenías Una forma De defensa Afuera Entonces el muro Para estas ciudades Eran muy Importantes Entonces Neemías En su libro Vemos que Él tenía Un deseo De reconstruir El muro Porque para Él Le causaba Mucho dolor Y tristeza Y preocupación Que Jerusalén Estaba abierto Sin muro Para que Cualquiera Persona Pueda llegar A hacer Lo que quisieran Con él Entonces Él va Con el rey El rey De Persia Le da el dinero Para ir Todo lo que necesita Para reconstruir El muro Él va Lo hace Pero en una Parte que es Aquí Él Quiso Reunir A todos los judíos De Jerusalén Para poder Estudiar La palabra De Dios Juntos Y fíjense Como dice Dice Esdras Quien era Un sacerdote Abrió el libro A la lista O a la vista De todo El pueblo Pues él Estaba En un lugar Más alto Que todo El pueblo Y cuando Lo abrió Todo el pueblo Se puso En pie Entonces Esdras Bendijo Al Señor El gran Dios Y todo El pueblo Respondió Amén Amén Mientras Alzaban Las manos Después Se postraron Y adoraron Al Señor Rostro En tierra A ver si puedo Con los nombres Dice también Jesúa Bani Cerebías Jamin Acú Sabitay Jodías Masaías Kelita Asarías Josabeth Hanán Pelá Eso Ya iba a decir Pelados Pero no No es eso Y los levitas Explicaban La ley Al pueblo Mientras El pueblo Permanecía En su lugar Y Leeron El libro De la ley De Moisés Interpretándolo Y dándole El sentido Para que Entendieran La lectura Esta forma De sermón Esta forma De enseñanza Expositivamente No es algo Que nosotros Hemos Pensado Ah sabes Que esta es Una buena Manera de hacerlo Solo Lo vamos a hacer De esta manera Porque es Una opinión De un teólogo Y este teólogo Nos encanta Esta forma Este método Nos llega De la palabra De Dios Que es Leemos Los versículos Estamos leyendo La palabra De Dios Y lo estamos Dando La interpretación En otras palabras Estamos utilizando Contexto Estamos utilizando Todo que nosotros Tenemos ahorita Para poder entender Por qué estuvo escrito Y para qué Estuvo escrito Y ya al saber eso Nos podemos parar aquí Se lo podemos explicar Y ustedes pueden llegar A casa Yo nunca había entendido Eso de la palabra De Dios Hoy si lo entiendo Entonces es Leer la palabra Darle La interpretación Correcta Y explicarlo Hacia los demás Entonces Dos cosas Que vemos Leen el texto Y explicaron El texto Leen el texto Y explicaron El texto Jesús también Enseñaba De esta manera Podemos llegar Podemos llegar A Lucas 24-27 Donde dice Comenzando Por Moisés Y continuando Con todos Los profetas Les explicó Lo referente A él En todas las escrituras Es decir Que Cristo Jesús Llegó Enseñando De la palabra De Dios Que significaba La palabra De Dios Y se lo explicaba A los demás Si eso Fue un valor De él De nuestro Señor Jesucristo También debe ser Un valor Nuestro Y es por eso Que nosotros Pensamos Que el exponer De la manera Expositivamente La palabra De Dios Es la manera De poder Enseñar Y predicar La palabra Y cada domingo Ustedes llegan aquí Cada domingo Ustedes Escuchan sermones Dentro de estos De estos sermones Yo les puedo decir Que normalmente El predicador Aquí se está tomando Unos 20 25 horas Para poder Preparar Este sermón No es un trabajo A light Light Responsive No es Algo De bajo Responsabilidad Si no es un trabajo De alta responsabilidad ¿Por qué? Porque cuando yo Me paro aquí Yo no busco Dar Mi opinión A ustedes Iglesia Yo solo busco Hacer Un instrumento De Dios Para que su palabra Pueda llegar A su corazón Y eso no puede Suceder Si nosotros Como iglesia No tenemos Como valor De predicar Precisamente Lo que dice La palabra De Dios Y muchas veces Eso va a traer Conflicto En tu vida Pero sabes Por qué trae Conflicto En mi vida Porque estoy mal Y cuando estoy mal Hay convicción Y cuando hay convicción Muchas veces No me gusta Especialmente Cuando nosotros Hemos sido Enseñados Que Cristo Jesús vino A darte Todos los deseos De tu corazón En esta vida Jesucristo No vino A darte Los deseos De tu corazón En esta vida Porque tus deseos En esta vida Son pecaminosas No Jesucristo Vino A instruirte En cuáles Son sus deseos Para que tú Puedas vivir En esos deseos Y tú puedas Ser alguien Con mucho fruto Para el evangelio Y el reino Y para ser El ejemplo De él Hacia los demás Se imaginan Si fuéramos Millones de cristianos En todo el mundo Y todos nosotros Tenemos nuestros propios Deseos Esa ambición Propia que tenemos En nosotros Y tenemos deseos De ser lo que Nosotros queremos Si Jesucristo Llegara al mundo Para darnos Esos deseos Se imaginan La locura Que hubiera En la iglesia Pero cuando Jesucristo Viene Y cuando Jesucristo Salva Y cuando Cristo Transforma Todos nosotros Llegamos a tener La misma unidad Pensando lo mismo En lo mismo Porque viene Del mismo Señor Viene del mismo Espíritu Y es la misma Verdad Y todos tenemos La misma misión Wow Y ahora Hay orden No hay locura Y todos tenemos Propósito Por causa de la palabra El resultado El resultado Hechos 4.4 Pero muchos De los que Habían oído El mensaje Creyeron Llegando El número De los hombres Como a Cinco mil personas Ellos escucharon El sermón De Pedro Pedro Se levanta Y de nuevo Expositivamente Los lleva Desde el principio Hasta Jesucristo Y la crucificación Y la resurrección Y dicen los judíos Hermanos Dinos Que tenemos Que hacer Nosotros Para recibirlo Llegaron A la salvación Hechos 13 48 Pablo Y Bernabé Predicando Hacia los gentiles Quienes somos Nosotros Dicen Oyendo esto Los gentiles Se regocijaban Y glorificaban La palabra Del Señor Y creyeron Cuantos Estaban Ordenados A vida Eterna Y creyeron Escucharon Y creyeron Eso Me acuerda De lo que Dice el apóstol Pablo También Se me hace Que es en Corintios Que dice O en Romanos Cómo van A saber Si nadie Les dice Quien va Quien va A predicar Porque Dios Utiliza La palabra De Dios Expositivamente Predicada Para poder Traer a Salvación Efesios 1 13 En él También Ustedes Después de Escuchar El mensaje De la verdad El evangelio De su salvación Y habiendo Creído Fueron sellados En él Con el Espíritu Santo De la promesa So El oír El escuchar El evangelio El oír Y escuchar La palabra De Dios Es lo que Dios Utiliza Para llevar La persona Hacia la creencia Y la fe En Jesús Una La segunda Cosa Y aquí Terminamos Dice Que hay Santificación Para el creyente Juan 17 17 Jesucristo Orando por ti Y por mí Dice Santificalos En la verdad Tu palabra Es Que Verdad Si para El inconverso Hay salvación Para el creyente Hay santificación Nosotros Nunca jamás Vamos a cambiar Este valor Venga lo que Venga La palabra De Dios Es verdad Y nunca Cambia Y como iglesia O nueva Y a ti Te diré Incorrecto El Espíritu El Espíritu El Espíritu Santo Utiliza La palabra De Dios Escrita Para cambiar Para cambiar Y transformar Y santificar Nuestras Vidas Iglesia Si Jesucristo Lo enseñó Si Jesucristo Proclamó Que es verdad Cuanto más Nosotros Seremos una iglesia Que ama La palabra De Dios Que estamos Firmes En Él Y vamos A estar En un Búsqueda Y un Camino De poder Aprender Y madurar Por medio Del Espíritu Santo Y nuestra Comunidad Y lo que Está escrito En su Palabra Vamos a orar Padre te damos Gracias Porque nos Damos cuenta Dios Que tú no nos Dejaste Sin información O sin verdad No Tú nos diste Todo lo que Necesitábamos Como habíamos Dicho Anteriormente Tu palabra Es suficiente Para todo En la vida Y te damos Gracias Por ello Y padre Ahorita Estoy pidiendo Por nosotros Como iglesia Como comunidad Que así Como Jesucristo Oró Que nos Puedas Santificar Con esta Verdad Con tu Palabra Porque es Verdad Pedimos Que donde Estamos Incorrectos Que tú Nos puedas Corregir Donde Hay Pecado Que nos Puedas Reprender Que traiga Convicción Y nos Lleves Hacia El Camino De Instrucción Y Corrección Padre Pedimos Que como Iglesia Podamos Llegar A ser Un ejemplo De Hijo Amado Jesucristo Hacia Este Mundo Para Hacer Ello Tenemos Que Estar Llenos De Tu Palabra Tu Y Padre Para El Inconverso Que Está Aquí Para Aquel Que Ha Estado En Este Camino Por Tanto Tiempo Escuchando Pero No Seguro Escuchando Pero No Seguro Te Pido Que Puedas Utilizar Tu Verdad Para Llevarlos Ya Hacia La Fe En Jesucristo Donde Ellos Pueden Tener La Seguridad De La Paz Contigo Y La Vida Eterna Te Damos Gracias Y Todo Lo Pedimos En El Nome De Cristo Jesús Amén